¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita y tenemos hoy día uno de los enfrentamientos más épicos de toda la historia de las Maquinitas. Tenemos a participante número 1, participante número 2 y participante número 3. Van a ser puras apuestas al máximo y vamos a ver quién termina ganando más rondas el día de hoy con 1555 créditos. Es así, primero va él, pues va él y por último va él. Ya lo sorteamos desde antes. Dale, todo al máximo muchachos. Ya saben, pueden doblar las veces que ustedes quieran. Y vamos a ver, arranca señores, vamos a ver cuánto gana en el primer tiro. 45, ¿lo doblas o lo pasas? Nada. Al parecer se queda con 0. Siguiente, ponle inicio nomás. Exacto. Vamos a ver el siguiente, ¿cuánto va? 90, ¿lo doblas o lo pasas? Ok, piedra menor. Tiene en sus manos el primer punto. Puede ser o para él o para el hermano. 45, ¿lo doblas o lo pasas? Si lo doblas bien, lo empatas. Lo empató. Si vuelves a doblar, ganas. Y si la pasas, para nadie es el punto. Sí, nadie tiene puntos si es que la pasas. Pero si la doblas, ganas. Pero si la doblas mal, pierdes. Y se la llevó. 180. Primer punto para pedra menor. Primer punto para pedra menor. No puede ser. Dale. Va nuevamente participante número 1. 18, ¿lo doblas o lo pasas? 36, ¿lo doblas o lo pasas? Ok, siguiente, pedra mayor. Vamos, vamos, vamos. 45, ¿lo doblas o lo pasas? Si lo doblas bien, no, la dobló mal. Solo está todo en manos de Babys, de nuestro amigo Babys. Piedra menor. ¿Lo doblas o lo pasas? Vamos. ¿Lo doblas o lo pasas? Si la hace bien, es punto para él. No, punto para nuestro amigo acá presente. Uno él, uno el de acá. Abraham Astora, nuestro amigo piedra mayor, lleva 0 puntos. 18, lo pasa. Siguiente, Abraham. Abraham piedra mayor. 18, ¿lo doblas o lo pasas? Lo doblas. Si lo dobla bien, hasta ahora él será el ganador. Si lo dobla mal, hasta ahora él será el ganador. Nada, vaya ahí. Tienes que sacar más de 18. Con que saques más de 18, le ganas. Ahí ya le ganaste. ¿Lo doblas o lo pasas? Ok, 2 a 1. Vamos. ¡Uy! 45, lo pasas. Siguiente, Abraham. Abraham piedra mayor. 90. Hasta ahora va ganando él. Y lo decide doblar, al parecer, para la izquierda. Quiere asegurar su victoria y no lo pudo lograr. Siguiente, piedra menor. Piedra menor tiene el punto hasta ahora. Lo doblo, lo pasa. 3 a 1. Siguiente. Cuidado, mi gente. Está poniéndose buena la cosa. Cerca, 18. 36. Se queda con los 36. Vaya piedra. Tiene que sacar de manzana para arriba para ganarle. Y sacó 90. Hasta ahora va ganando él. 90. Siguiente. 90. Tú sacaste 90 también. Si lo pasas es empate. Si lo doblas y ganas, ganas tú. Si lo doblas y pierdes, pierdes. Y gana, gana nuestro amigo Pedra Mayor. Uy, uy, uy. Cuidado. Punto para Pedra Mayor. Van. 3, 1 y 1. 3, 1 y 1. Ok. 135. Muy bien. Muy buen punto. Será muy difícil de superarlo. Pero saca 90. La doblas. Y tomas el riesgo. Igual pase lo que pasa, hasta ahora vas perdiendo. Si la pierdes, pierdes igual. Pero si la ganas, irás ganando hasta ahora. Vamos. Será. No sé ni para qué lado le dio. No. Astor es 135 para él. Llevaría 2 puntos, hasta ahora. Pero cuidado que aquí puede sacarse una sandía, una estrella, un 7, 7. Y la ganó. La doblas o la pasas. Lleva 4, 1 y 1. Uy, uy, uy. Les van dando una paliza, muchachos. Hablen serio. 11 more. Cuidado que aquí se puede llevar un premio espectacular a nuestro amigo. 2. Es un 18 y un 18 son 36. Vaya Piedra Mayor. Uy. 18. Tienes que doblarlo dos veces para ganarle a él. No, pues. Oh, no, bien. Si la doblas otra vez, le ganas. Muy bien. 72. Bien. Y la consigue. Y lo hizo. 144. Ahí sí. Se queda con un puntaje demasiado bueno. Vaya Piedra. Piedra menor. Puede estar llevando dos puntos. Ay, muy buena. 18. La doblas o la pasas. Toma el riesgo igual. No pierde nada. Igual. La perdió. Tenemos. 4. 2. Y 1. No, no, no. Cuidado. La puede seguir ganando. Puede seguir ganando. Tiene que doblarlo algunas veces. Está un poco difícil, pero no imposible. Nada. Y ahí sí. 4. 2. Y 1. Vamos a otra ronda. 4 él. Tú 2. Y él 1. Nada. 18. Pero la dobla. Y son. 36. Buena. Buena doblada. La vuelve a doblar. Y son. 72. Cuidado. Ay, ya me voy a ganar. Ay, 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 ay. 144. Se va con los 144. Muy buen puntaje. Dale, piedra mayor. Dale, dale, dale. Tú puedes, dale. 144. Contra. Ay, 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 ay. Doblándolo una vez nomás le ganas. 180. Hasta ahora lleva el punto. Hasta ahora lleva el punto. Ok. Todo depende de él. Todo depende de él. 3. 2. 6. Tienes que doblarla dos veces para ganarle. Inténtalo, vamos. Si la vuelves a doblar, le ganas. Cuidado. Y se la lleva. 5, 2, 1. 2. 5, 2, 1. O cuánto lleva tú? 2. Lleva 2 también. Yo llevo 3. Ah, él lleva 3. Y 2. Y tú 5. Dale. Última ronda. Vamos a hacer última ronda. A ver qué tal. 90. Lo doblas o lo pasas. Y la dobla los dos. Cuidado que son 180. Que será muy difícil de... Ay, muy difícil. Pero cuidado. Son 360. Son 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360. Y cuidado. Ay, muy buena. Este es casi imposible de superar. Pero piedra va con todo. Piedra va con todo. Cuidado que piedra va con todo. Piedra va con todo. Tienes que doblarla tres veces para ganarle, piedra. Tres veces. Está difícil. Oh, buena, buena. Tienes que ganar más de 360. Cuidado. El 11 muere puede ser. El 11 muere puede ser. ¿Cuántas luces? 3, 4, 5. Una no más. Pero cae 18. Ya imposible prácticamente, mi gente. Pero lo voy a intentar. Dale otra. Hasta ahora. 5, 3 y 3. Se lleva 45. Se lleva 90. Se lleva 180. Uy, se lleva 0. Ahí. Siguiente. ¿Será que piedra mayor la gana? 180. 180. La va a doblar al parecer. No puede ser. 360. La tiene muy difícil, Davis. Va 5, 3, 3. 5, 3, 3. Si ganas esta, 4. Si ganas esta, 4. 5, 4, 3. Última ronda. Aquí se decide todo. Última ronda. Cuidado. Se lleva 90. Se lleva 90. La dobla. La dobla para aquel lado. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. 180, se lleva 180. La dobla para aquel lado. La pasa. La pasa. 180. Tienes que superar los 180. Puede ser, puede ser. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Cuidado. Vale. Oh, 90. Dos veces la tienes que doblar. O una para por lo menos sacar el empate. Le sacas el empate o la vuelves a doblar. Nada. Último piedra. Último piedra. Y mi gente, aquí terminamos. Queda. Como ganador, piedra menor. Y segundo lugar, los dos. Hasta ahora quedaron empates. Si quieren un desempate entre estos dos jugadores, no olviden dejar su like y suscribirse, amigo. Ahí vemos como piedra, taque doble y dobla. Chao, chao.